Como cada año, ya estáis aquí en esta casa, es presentar el fin de año, año nuevo, con nuestro querido Patricio Moreno, que además es de un corazón de oro, ayuda tanto a tantas personas y que, bueno, lo hace altruistamente y, bueno, pues está ahí con la lucha también de beneficio de los más necesitados. Bienvenido, Patricio Moreno. Un año más. Un año más. ¿Cuánto? ¿Qué es este año? ¿Y qué comenzamos? Bueno, ya estamos en el 21. No, no, ¿cuántos años son que venimos? ¿Cinco? Bueno, son muchísimos. Yo he perdido la cuenta ya, Patricio, he perdido la cuenta, porque verá que son muchos que hemos hecho juntos a entrada de año y despedir el año y como es tradición, aquí estás tú puntual también a nuestra cita normal. Sí, sí, me escapé, me escapé, tú no digas nada. Cuando nos vean no es directo. Con verdad, con los rituales mágicos, porque claro, es verdad que casi todo el mundo es supersticioso, aunque algunas veces decimos, yo no soy supersticioso, pero por si acaso voy a hacer también la receta. Por favor, con el año que hemos tenido, con el año que hemos tenido. Pero hay un año que ha habido de todo, ha habido más tristeza que alegría casi, porque la verdad es que todavía vemos la coleta de todo esto que todavía sigue y que no nos podemos olvidar de ello. Y para ti sobre todo también, que ha sido un año también que no te vas a olvidar de él nunca, desde el 2020. Sí, que se ha ido la mamá, la mamá se ha ido de viejita por un Alzheimer que tenía, nada que ver con la enfermedad, nunca estuve ingresada en nada, siempre estuve en mi casa, cuidados con enfermeras y cuidadoras. Pero bueno, eso es algo que hay que poco a poco asimilar y tratar de llevar lo mejor posible. ¿Qué pasa con esto? Que este año va a ser eso, hay que decir a los espectadores, un año difícil, un año difícil que en la mesa nos van a faltar cosas, pero tenemos el corazón lleno de otras, eso es lo importante. Este COVID-19 pasará a la historia como el año que reivindicó la unión familiar, reivindicó a las amistades, a la familia, a los verdaderos, los verdaderos que nos han ayudado y que están ahí, eso es lo más importante. Y hablando de ayuda, has hecho una gran misión también este año, como cada año, para ayudar a este año, que se ha costado más, porque claro, hay más personas vulnerables, más personas que necesitan también ayuda que otros años. Entonces también había que repartir entre muchas asociaciones y tal. Pero en la Global Guild la gente se ha volcado también con la recogida también de alimentos. Sí, los colegios. Cuéntanos un poquito cómo ha sido este año. Este año, como no hay gala, no pueden asistir los artistas, no pueden venir, es un año difícil por eso, para cruzar fronteras, por el COVID-19. Y entonces María, que no para, porque yo no soy solo en esta fundación, somos 12, 13 personas trabajando, un grupo muy intenso y muy importante cada uno en su sector. Y hemos decidido, ¿por qué no hacemos esto de los alimentos? Porque hay un montón de gente que no trabaja o que está cesada en el trabajo, no sabe si va a volver, está en el ERTE, salió del ERTE, no hay trabajo. Entonces pensamos en juntar alimentos, juntamos unos 3.000 kilos. Y entonces lo hemos repartido en Caritas de Marbella, en el Comedor de Maús de Estepona y también una nueva asociación que está ahora, que un día te presento a las chicas, son inglesas, Collective College, se llama, que es casi toda la gente inglesa o extranjera que habla inglés que se ha quedado varada aquí por el COVID-19, sin que lleguen pensión, sin que lleguen personas que les ayudan. Entonces ellos serían como un CUDECA, con todo mi respeto, que es más grave CUDECA porque están enfermitos. Estas personas asisten a personas mayores, le llevan la comida a la casa, los atienden, le lavan, le arreglan, van al tinte, le arreglan cosas, le arreglan cosas a ellos. Y eso es lo más importante de esta última fundación, que creo que van a estar aquí junto con Piel de Mariposa y otras poniendo una tienda. Son dos chicas jóvenes muy llenas de vida, lo que nos hace falta. Gente joven, porque ya uno tiene una edad y va a más, pero la gente joven de 25 o 30 años que tenga ese sentido de la solidaridad, eso me fascina. Sí que es verdad, la verdad es que la gente joven transmite además energía y energía positiva. Y además quiero agradecerle a todas las personas jóvenes que se impliquen en estas causas y que sepan las necesidades que hay en el mundo, porque ya los mayores han pasado también por guerra, han pasado por crisis, han pasado por tal, pero la juventud la mejor es la primera vez que se ven en situaciones como la que estamos viviendo. Para ellos a lo mejor es la primera vez, ¿no? Entonces está bien que se conciencien, que sepan valorar lo que tenemos. Eso es importante, me gusta que diga que la juventud se implica. Exacto, se implican y se implican, por ejemplo, el Colegio Inglés, el Colegio San José, Alola Coesh, el Colegio Alemán. Todas chicas de 16, 17 han sido las encargadas de recolectar comida no perecedera. También juntamos 5.000 piezas de artículo de limpieza personal, de higiene personal, perdón. También había mucha comida, pastas, latas, muchas cosas enlatadas, pero lo que más sentías era esa sensación de darle esos bolsones a la gente, a la gente de Marbella, que son gente de aquí, que tú le conoces, que no son gente extranjera que por su estado de no tener papeles o lo que sea extranjero no pueden trabajar, sino de aquí locales y recibían esa bolsa y era como si hubieran regalado un perfume de Dior o una cosa, el valor que le dieron en lo que te hace mover a que tú impulses más ganas de hacer cosas. Claro que sí. Que la vida te lleva a hacer esas cosas, porque la gente no comprende que estamos de paso, estamos de paso. Mira, mi mamá se puso mala un día y el segundo día, falleció, es como si yo hubiera cogido una mapola y la pongo en un vaso. Al segundo día se marchitó y se fue, esa es la vida. Una persona que había trabajado tanto, había luchado tanto, ¿no? Yo pongo mi ejemplo, porque sé que habrá mucha gente que le faltan las personas por el COVID-19, ¿no? En mi caso no fue así, como te digo, una enfermedad devastadora es el Alzheimer. Nunca me olvidaré un médico que me dijo, cuando ya se empezó a sentir mal en esta última etapa, y me dijo, usted cuando se va a la calle, ¿qué hace? Le digo, pues no, agarro el bolso, la llave, la cartera. Dice, ¿pero qué más hace? Apaga las luces. Dice, el Alzheimer se encarga de ir apagando las luces, ¿no? Y eso es lo que pasó con la mamá, fue apagando las luces, fue apagando las luces hasta que llegó la última. Yo lo sabía, lo tienes asumido, pero es más difícil para el cuidador o familiar que la misma persona que lo padece, porque ellos no se enteran. Le vamos a dar un beso muy grande a todos los familiares. Del Alzheimer, que hay muchas personas con Alzheimer. Un beso para todas ellas, hay mucha energía en este año nuevo 2021, que vamos a pedir muchas cosas positivas para todo el mundo, porque la verdad es que hace falta tener esa buena energía. Y bueno, yo no sé si hay muchas personas que creen o no en las supersticiones. Hablamos siempre de este tema todos los años, porque a mí sobre todo me hace mucha gracia, porque para la lotería también la gente hace sus rituales. Uno pues dice, no, yo leo el boleto en un paño rojo, otro yo lo meto en un vaso con azúcar, otro me dice, no, yo lo pongo junto a moneda, cada una cosa. Y es muy curioso porque incluso he llegado a escuchar que el gordo, que no se iba a llamar el gordo, se iba a llamar el gordito enano o algo así. O sea, que por eso se balajaron otros nombres para el gordo de la lotería. Iba a decir, si me perdidos un segundo, un inciso, muchas gracias al Centro de Salud de San Pedro, a los médicos, a los enfermeros, que vinieron a casa, a la doctora de mi madre, que es Belén Flores, Ana Belén Divina, y a todos muchas gracias porque la verdad que ahí te das cuenta que tenemos la mejor sanidad del mundo en España. Por supuesto, a ello también mucha energía y mucha fuerza. A los enfermeros y a los médicos, que son los que más han sufrido. A todos los saltarios. Mira, nosotros somos un país latino, los latinos son muy para adelante, con las recetas y con todo eso. Yo tengo un canal en YouTube que también quiero invitar a todo el mundo que lo vea, se llama Patricio Moreno, el vidente de las estrellas. Con solo poner Patricio Moreno ya salen. Estoy contento porque en tres meses he conseguido casi 40.000 seguidores. Está muy bien. Y entonces todas partes del mundo me escriben y demás. Y entonces hacemos recetas. Ya hemos hecho la del espíritu de la Navidad, que ya bajó, que ya estuvo, que ya pasó, que todavía se puede hacer, que es la carta consagrada. La carta consagrada. Una lista negativa de todo lo que pasó malo en este año y todo lo que pasó bueno. Entonces, esa carta se guarda en un sobre y la ponemos en un lugar en la casa que nunca más hasta el año que viene. Y vas a tener deseos concedidos y los vas tachando y vuelves a la lista a poner los que quieras para el 2022. Por ejemplo, cuando termine el 2021. Y en la otra lista, que es la negativa, ponemos todo lo negativo y lo quemamos en una vela, ponemos una vela con un plato y rezamos. Ponemos incienso, que es muy importante limpiar, limpiar, porque el humo llega a todos lados. El tema de la vela tiene que ser de algún color específico, porque yo también escucho, la vela verde para no sé qué de la esperanza, la amarilla para no sé qué, para dinero, la otra para no sé qué. La que tengas en casa, si es blanca, blanca. Si es la que es más normal, que sea de color roja o rosita o tiene el plástico, le quitamos el cartucho de plástico y la ponemos blanca. Y yo a la gente no le pido ni le exijo mucho con las cosas como están. Lo importante es tener una vela. En la flama de la vela quemamos lo negativo y esperamos. Esa vela se lee el resultado, que yo todavía estoy leyendo el final de la vela. Ahí te sale todo, iniciales, caras, rostros, te sale todo ahí muy clarito. Y ahora para fin años... ¿Y te ha salido como va a ser 21 ya en esas caras? Esas caras te dicen que... Ya hablábamos de la apertura de la conciencia, cuidar el planeta y hacer todo lo que hemos estado haciendo en este momento, en este momento en que estamos, en el momento en que estamos de la desgracia esta del coronavirus, del COVID-19, que ha tenido que arrasar para comprender tantas cosas. Yo pienso que es una guerra, una guerra bacteriológica, una guerra pensada. Yo no pienso que un virus puede ser tan inteligente, tan inteligente más que nosotros. Y la manera en que apareció, de la manera en que fue... El año pasado a esta altura estamos diciendo no, es que hay un virus en China y aquí en España no va a llegar y mira dónde estamos ya, ¿no? Pues sí. Bueno, fíjate que ahora, no sé, los pronósticos del año que viene, ahora nos dirás también y tal, pero lo que es curioso, quería decir también, tú que eres muy de las estrellas y he visto de los astros y tal, la estrella esta que decía que hace 800.000 años, que se supone que a lo mejor podía ser la estrella que siguieron los reyes magos hasta llegar al nacimiento de Jesús. Puede ser que sea uno de los luceros. O sea, anoche se vio, me han mandado fotos y tal, ¿no? En algunos sitios, desde el mar que se vio la estrella, ¿no? Claro, son normalmente... Qué curioso, ¿no? En este año precisamente, ¿no? Tú sabes que los persas eran los que tenían los oroastros, eran... Esa civilización era la que tenía los observatorios y las terrazas, ¿no? Y ellos son los que observaron ya el movimiento de los astros en aquel entonces. De ahí nace la palabra astrología. Astronomía, la estudia de la fisionomía de los planetas que es diferente. La astrología estudia la influencia. Yo pienso que abriendo esta tercera apertura del ojo hemos comprendido de qué manera se maneja el mundo y no que el mundo... Nosotros manejamos al mundo. Es totalmente diferente. Y la manera de proyectar los puestos de trabajo, la manera de trabajar, la manera de volver a insertarse en la sociedad luego de esto nos va a costar mucho. Porque hay mucha capa de la sociedad que no está preparada para toda la tecnología. Lo que pasa es que ha ido mucho más rápido la tecnología que nuestro avance personal. Por eso, yo me acuerdo que yo tenía 14, 15 años, que tú tenés que... Eres un poco más joven que yo. Y veíamos la guerra de las galaxias y veíamos, yo qué sé, al doctor Spock y toda esa gente y decíamos, ¿cómo puede ser que viajen así? ¿Cómo hablan por teléfono? ¿Cómo hay un ojo electrónico que hace que una puerta se abre y otra se cierra? Y de pronto estamos viviendo todo eso. Todo ha sido demasiado rápido. Pienso que vamos a salir adelante. Yo soy positivo. Ya hay un spray que se va a poner en la boca para ir a los sitios igual que en las manos y no contagiar si tú no sabes si tienes nada. Va a ser obligatorio llevarlo también. Y ya se están haciendo fiestas o, por ejemplo, la revista El en Madrid ha puesto el último avance es un bastoncillo que se mete en la saliva y se mete en un aparato y en seis minutos te dice si tienes corona o no. No te dice... Son los antígenos. No te dice si lo has padecido o lo vas a padecer. Te está diciendo que no hay nada y que puedes entrar limpio y quitarte la mascarilla para salir en fotos. Y ya los avances y la vacuna también y todo esto que ya nos da. Yo pienso que sí. Una esperanza, ¿no? Una esperanza de que esto ya puede desaparecer. Yo creo que va a desaparecer. Lo que pasa es la estela de cantidad de gente que va a dejar detrás, ¿no? Muy difícil. Hemos pasado de hablar de las estrellas a hablar otra vez del dichoso viruete. Pero ya está. Vamos a hablar de las estrellas. Mira, la noche de... Cuando vuelvas de la noche de vieja que ya será de aquí a unos días, dos días, una cosa así, vuelves de la noche vieja, vuelves de haber estado ahí con tus máscaras, no más de diez personas, las ventanas abiertas y todas esas cosas que dicen ahora. Pobre la gente de la hostelería. Le hacen abrir un poco más pero no se puede vender alcohol. ¿Tú te puedes creer? ¿Cómo nosotros vamos a conseguir una Navidad sin anís? Bueno, mira, nosotros también este año vamos a brindar un agua. Agua, agua. También. Nosotros vamos a respetar también la normativa. ¿Tú sabes? Aquí en San Pedro, en Marbella, es un tufrosito, hijo, ¿cómo se llama? En todos los sitios la botellita de Daniel. ¿Te acuerdas? En la puerta de las tiendas. En dos lados. Y las señoras se tomaban eso. Y ahora ya nada. Había señoras que iban de tienda en tienda no más que parar el chupito. Sí, llegaba a la una de la tarde y ya estaba María. Bueno, mira, a las doce de la noche cuando lleguemos a la una, a las dos, a las tres de la mañana es el fabuloso que nos falla. Cogemos agua, la ponemos en un vaso y que llegue hasta arriba, hasta aquí y rompemos el huevo. Tiramos la cáscara y la yema aparte que caiga solamente la clara. Y la clara del huevo, mientras más minaretes tenga para arriba, más fácil será tu año y mejor. Si se queda todo aplastado y negruzco abajo será peor. Esto se hace la noche que llegues a la hora que sea para ver cómo te va a ir el año y de paso si hay algo dañoso o feo o negativo en tu cuerpo, en tu persona de envidia, de cosas esas, se queda aquí en el vaso. Trata que esa noche se quede el vaso en el alfacer de la ventana o a los pies de la cama o cerca de la cama para que coja nuestra energía. Que si hay algo negativo se lo va a tragar el agua y el huevo. Entonces luego lo tiramos al otro día en el váter. Lavamos el vaso y lo reutilizamos. Luego, ¿qué pasa? Toda la casa hay que limpiarlas. Toda la casa hay que quitar cosas viejas. Hay que sacar cosas de encima que no nos sirvan, que nos estorben, que son demasiadas, que nos agobian, las ventanas, todo que esté, las cortinas antiguas, las cosas que tapen las ventanas de las casas son los ojos, las puertas son la boca, por donde entra y sale la energía. Entonces esto hay que tenerlo limpio, siempre quemar incienso. Que no tiene incienso deja secar un poquito romero, quema romero, romero santo, romero bueno, quítame lo malo y ponmelo bueno. Eso es lo importante, quemar y limpiar. Abrir cajones, puertas, ventanas, que todo eso se sane y ya empezamos el año bien. Esa es una. La carta consagrada y luego esto del huevo, que para mí es el infalible geste, el que no falla, porque la gente luego me manda la foto del vaso ya con toda esta cibernética. Cuando tú abres mi correo son 250, 300. De fotos, de resultados, Y todo lleno de vaso con huevo. Digo, ¿esto qué es? Cuando abro la... No, es curioso porque es verdad, yo creo que también las cosas si se desean con muchas ganas, como el libro del deseo y todo, ¿no? Se concretiza. ¿Verdad? Cuando las cosas con los mantras, ¿no? Cuando las cosas las deseamos con mucha intensidad y de verdad, ¿no? Pues yo creo que tenemos más cercanía con lo que realmente deseamos y queremos y lo que queremos atraerse a nosotros, ¿no? Porque si yo recreo odio y decir todo el mundo como a nuestra persona, no sé qué, y odiando, pues yo creo que a mí la vida no me va a hacer feliz con todo eso, ¿no? Pero si yo digo a todo el mundo que bueno e intento ver la parte positiva de cada persona, aunque realmente no lo sea, pero yo intento verlo, yo creo que la... Yo voy a ser más feliz de esa manera, ¿no? Y así en todos. Yo creo que si tú piensas en positivo, viene lo positivo. Si no te daña, si no te daña y no dañas, es lo positivo dentro de la vida, ¿no? La vida nos ha demostrado que no nos hizo falta el dinero, que el dinero no nos sirvió para nada, que no nos podíamos mover, que no podíamos bajar a comprar. Esto nos ha demostrado el bicho, como le digo yo. Pues sí, que es verdad que muchas veces decimos eso, no es más feliz, que más tiene, sino que menos necesita. Y también hay otro que me gusta mucho de los dichos, es el que dice es tan pobre que nada más que tiene dinero. Es tan pobre que no tiene dinero. Nada más que tiene dinero. A una persona muy rica que tú conoces como yo, a una persona muy rica que tú conoces como yo, un día le dije a usted, a usted le sobra el dinero pero lo que le falta es tiempo y no lo puede comprar. Y esa persona se quedó mirándome y me dijo pues sí, la verdad. Ahora reflexiona sobre eso que te he dicho. Y dame un donativo que iba a pedirle una cosa. ¿Y qué le pides al 2021, Patricio? Desvela, ¿no? Tus secretos más profundos. Yo pido al 2021 serenidad para estar siempre bien de la mente, de ser autosuficiente. Cuando te pasa algo así que ya pierdes definitivamente los padres es una cosa muy fuerte, es muy pesado. ¿Por qué? Porque tú a un hombre lo encuentras en la vida en la calle, a una mujer la encuentras en la vida y en la calle. Tu padre y tu madre tú has nacido en tu casa de esa gente y como te quiere un padre y te quiere una madre no te va a querer nadie a cambio de nada. Entonces, yo que tengo la riqueza de lo que ellos me dieron, la fortaleza de haber estudiado, de haberme preparado en la vida. Entonces, cuando tú tienes esas columnas que soportan tu casa y tu vida no te va a faltar nada. Lo importante es eso, poder salir adelante y vivir bien nada más. Con lo poco que tengo me conformo. No pido más que eso, más que salud, salud para los míos y trabajo, que haya trabajo. Habiendo trabajo se mueve todo, se mueve la peseta como decíamos nosotros antiguamente y se mueven muchas cosas. ¿No me has preguntado nada de los signos? Pues iba a ello, pero de la estría te pasaste al COVID, del COVID te pasaste a la sanidad y así hemos ido. Como nosotros no nos hemos visto antes ni hemos organizado nada. Tenemos más tabla que un gallo en español. pero no hemos dejado a todo el mundo así con la intriga porque yo creo que todo el mundo estaba esperando el tema de horóscopo. Claro. Que yo sé que eso gusta mucho y vamos ahora con este tema. Aries Leo Sagitario empezamos con los de fuego. Aries ha cambiado la manera de ver, ha abierto una nueva perspectiva y Aries tiene en sí el poder de ser la cabeza locomotora, la cabeza del tren que mueve todos los signos y está emprendiendo cosas nuevas, se ha tirado hacia la cibernética y la manera de trabajar ha cambiado. Está muy positivo, Aries. Aries anda, mira ese levantado. Aries está como reconstruyendo cosas y se queda en el pasado con el odio y la cosa negativa de la familia. El cámara que tome nota que es Leo. La familia y las cosas que han pasado no va a salir adelante entonces mejor limpiar, borrón y cuenta nueva, empezar de nuevo, ha hecho como quizás una nube de gas o de tinta, como el calamar, Leo hizo la tinta y apareció en otra provincia, en otro lugar, se desapareció porque quería cambiar de vida. Y ahora empieza con una etapa nueva. Una etapa nueva que va a ser positiva. Sagitario está emprendiendo también las cosas de la tecnología, se cuida mucho más, tienen más cerca a la familia y ha comprendido también los valores verdaderos que estábamos hablando antes de la familia y lo que realmente importa. Sagitario es el que no puede tener un jefe, va a luchar por tener algo y de pronto va a inventar las mascarillas con música, pero las va a inventar, él es el inventor. Tauro le pasa igual, Tauro está reciclado hacia adentro, es el signo por autonomía de fuerza, cabezón, no hay nada ni nadie que le haga ceder en esta etapa nueva, el 2021 se va a marcar unas nuevas etapas y lo va a cumplir. Virgo está triste, Virgo ha pasado cosas de la familia, le han pasado cosas a él, Virgo en realidad es muy, es una apariencia de fuerza, pero en el fondo es un niño, es una persona tierna, el hombre de Virgo, la mujer de Virgo es más fuerte, tú sabes que la mujer supera el hombre su planta, la mujer de Virgo supera, o sea, es una persona que le dicen tenemos más que este vasito de agua y lo reparten cinco, es una cosa así, somos cinco en la casa, a los cinco les reparten, es muy generosa la mujer de Virgo. Capricornio, el cabezón, el que nació a la altura de este solsticio de invierno que estamos, que es la llegada de la luz en la noche más oscura, más larga y más tenerosa, quien llega, el niño de Dios, llega Capricornio también, el año nuevo está cumpliendo años ahora, Capricornio es el ímpetu y la fuerza también de algo que deseaba lo va a cumplir y esta vez no quiere cosas a medias, no quiere misterio, no quiere mentira, ha sido traicionado también junto con Virgo y no quieren saber más nada de eso, o la vida le dice que les traicionó, deberían de valorar bien dónde está la verdad y dónde está la mentira de todo eso. que me ha gastado un poquito ahí, ¿verdad? que he desconfiado también, ¿no? por el tema, ¿no? Acuario, entramos en Acuario y Acuario tiene una fuerza implacable, Acuario es la creativa que se hace cambio de casa, una nueva empresa, ha empezado algo, ahora toma conciencia de lo que es la vida y la muerte y tiene miedo como de morirse, Acuario, no se va a morir ni le va a pasar nada pero dice y cuando yo no estoy ¿qué van a hacer con esto? ¿qué van a hacer con lo otro? está muy así Acuario, muy melancólico. Un poquito negativo también. Sí, pero es positivo para que luche y encaje y guarde las cosas, deje todo acomodado por si le pasa algo. A los chicos y chavales de Acuario pues están enamorándose, cosas del pasado les llega, empieza algo diferente. Libra, Libra ya sabes es el balance, es el que está con una sensación también de la familia muy importante, ha perdido familiares, ha perdido gente por el bicho como digo yo y está acomodando cosas importantes y también firmas y escrituras de un dinero que no llegaba, llegará, terminará, tendrá su local, su coche, su casa. Acuario, Libra, Géminis. Géminis, ¿qué le pasa a Géminis? Géminis se ha enamorado, quizás tenga un triángulo amoroso. ¿Tú eres Géminis? No, yo soy Aries. Ah, ella fue el primero. Tengo, tengo un triángulo amoroso, ahí está, no quiere decir que esté en activo con la persona que dejó, pero va a conocer a alguien y puede hacer un vértice de dos lados, ¿no? Jugar con dos barajas, eso siempre trae un peligro, ¿no? Porque cuando uno tiene un amante o una amante es el juego amoroso, el problema es cuando tú te enamoras de la amante porque ya no sirve, ya deja de ser amante y es una amorosa, entonces tú ya ahí no sabes qué hacer, ya te estás metiendo la pata donde no debe, te estás metiendo en camisa de once varas, ¿vale? Vale, ahí la amante. demuestra todo, está muy pensativo, añorando otras épocas, debería de salir de esa época y querer esta porque tiene muy sensible a la familia, a los seres queridos, se ha vuelto muy sobreprotectora, tiene miedo que pase algo, que le pase algo a alguien cercano a ella y eso hace de que ella esté siempre como en vilo o él esté como en vilo con la familia, ¿no? Entonces, Scorpio tiene siempre eso, ¿no? Que lucha, trabaja, pero siempre va adelante con las cosas, al tener ese sexto sentido de brujito, de brujita, dice, este no me va a pagar, este no va a hacer esto, este no va a hacer otro y a veces que ha perdido en esta etapa ese feeling con las cosas y lo tiene que recuperar. Bueno, vamos a ver, ya terminada con Pissy, Pissy, los pececitos, los románticos están como muy familieros, tienen mucho miedo, tendrán mascotas nuevas, cosas nuevas, hijos que vienen en camino, Pissy está cargado de esa cuestión de la familia, ¿no? El 2021 también será el reto, el reto para encontrar cosas y se preocupa demasiado qué van a estudiar los hijos, qué van a hacer, dónde van a ir, están preocupados por esas cosas más que por ellos mismos. Bueno, pues nada, hemos hecho, por todos los signos y bueno, ya sabéis, pues toma nota para el año este ya que entra el 21 y que me gustaría que tú finalizaras también con un mensaje de Navidad, de fin de año, de año nuevo para todo el mundo en general, tu mejor deseo para este 2021 que ya tenemos tantas ganas ya de que llegara, Bueno, ¿cómo es el número el 21? ¿Qué te parece a ti que tú también de números entiendes mucho? El 21 es el comienzo, el 2 y 1, 3, ¿no? Y 2 son 5, 5 es la casa, el empeño y la transformación, el 21 para mí es importante, doy 1, 3, me gusta, me gusta más que el 20 por supuesto, eso que ha pasado, tú sabes, lo hemos hablado inclusive contigo, se sabía que había una transformación social, no sabíamos cómo iba a ser, todo el mundo sabía que era la bacteriológica, o sea, ya no venían los helicópteros, los aviones como en Vietnam con aquellas guerras que hemos visto últimas, contemporáneas. Mira ahí el refrán de año bisiestro, año siniestro, este año se ha cumplido. Y se aco es año bisiestro, claro está. Ya se va, ya está, adiós al 20. Yo que te digo, una frase de don Felipe que dice, no importa llegar con solo y el primero, sino con todos y a tiempo, es importante que nosotros estemos juntos, que la fortaleza esa se sienta, España es un pueblo muy solidario, muy fuerte, es agitario España, del signo del Zodíaco, y ha salido de cosas peores que esta, tiene el poder de la resurrección, el poder como el ave feri, el pueblo español es muy solidario, yo me lo han demostrado ahora con la recolección de los alimentos, se nota eso, cuando un pueblo ha sufrido y ha tenido ausencias, ha tenido carencias, luego en la vida, más adelante, sabe valorar las pequeñas cosas, los pequeños detalles. Pues bueno, muy bonito también tu mensaje, y vamos a despedir ya a Patricio, el 20, le damos la bienvenida al 21, vamos a brindar con agua, que el agua además simboliza la vida, sin agua, no funciona nada, ahí es necesaria el agua, ya la están envasando, tú sabes, y el agua cotiza en el mercado ahora de valores, ¿sabías esa? Mira, el agua cotiza en el mercado de valores, así que mucha agua para que cotice muy bien, Patricio, feliz 21, tú sabes que yo te quiero mucho, de muchos años que nos conocemos, a Pepe también que está ahí atrás de la cámara trabajando, y tu familia que es encantadora, todo lo mejor, ¿vale? Y para ti, feliz 2021, y para todos ustedes, nos vamos a publicidad. ¡Gracias! ¡Gracias!